...y el segundo tiempo puede venir la igualdad del Junior, fin de penal, en el mismo arco donde se cobró el primero en la primera mitad, viene Teo de pierda derecha, golazo, golazo. ...y el segundo tiempo, sube la igualdad de Guterres y la igualdad de los goles. ...y el segundo tiempo, la recuperación de James Rodriguez, lo que es el James. ...y el segundo paso para Teo de pierda, va a marcar el golo, el golo de Colombia, Teo de pierdas, a los dos de la primera y a los dos. Este partido al Deportivo Cali 48 goles con la camisa del equipo Tiburón Una maniobra que recibe la habilitación que el mismo mata, que ubica, que remata sobre la izquierda con derecha el del arquero Farid Mondragón Esto sucedió en el minuto 1 Era penal Era penal Se viene el equipo argentino, levanta Camarones y sin mirar, gran pase de frente para que llegue Velázquez Al arco no, al arco no, al arco Velázquez, el arquero Teo, gol El jugador Castro, que la regala a Martínez Aquí está el segundo marcador central, el pelotazo es para Auche Sin embargo, estaba llegando Vargas, Chaya, aquí cruza nuevamente Milito, Auche, que cagada eh Aquí está Auche, Auche, Auche Llega el colombiano para el gol, sí Gol 2-0 River Le va a pegar Teófilo Gutiérrez, atención Así va, Ateo Siento disculpado por Tarabini Opa, Falta, pero sigue nomás Arranca en el final Espinoza, busca el empate el chileno Puede ser ahora, llegó Lee Gol Gol no quieren mirar los de rafael a bateo llegará el rechazo del colombiano ya la orden alvarez aquí está bateo 6 6 6 de rafael lo pidió ahora lo pidió bateó filo gutiérrez tomas carrera el colombiano teófilo toranzo ancora riuscito a trovare uno spazio per incidere l'ex river e duracán esce di nuovo largo sulla fascia sinistra a miranda prova a chiudere il triangolo con rocas che non si aspettava un immediato pallone di ritorno riparte adesso il patito patricio toranzo auce ala pura auce nella concezione di simeone con l'esterno auce trova un'apertura perfetta per teofilo gutiérrez valanga della guardia imperial visar contrasta luguerzo il pallone recuperato da castro figura del partito lucas castro luguerzo ci sono guti rs auce il pallone mi lasciato sfilare dal colombiano auce in direttore di rigore invece gutiérrez 3 al 0 castro se viene lucas se viene razzi se viene castro che buono è stato per teofilo oigan muchachos después de lo que pasó con pavone con teofilo han evidenciado que el vestuario esta partita piloteo 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 tiro gol gol brazo per teofilo in la grada con este sombrero tan tan tradicional de los colombianos doctor que es como para andar ahí en la zona cafetera cierto es el eje cafetero grandioso que tiene el país sudamericano y con la bandera presente si aquí viene aquí viene teófilo gol un balón ancora exploté la puro torres la pasa profunda de torres por gutiérrez el otro asia but en favor de la colombia balón perfectamente glissé de la patria tras en unos pasos más a que autoriza torres que además termina siendo por doble tarjeta amarilla la expulsión teófilo gutiérrez que ejecuta de manera y esta sería la jugada del partido exactamente la manera en que se va a quitar lo era ahí el disparo es fulminante pega en el travesaño la pelota entra lo mejor del partido sin lugar el árbitro le indica que puede cobrar pero todavía no se ha colocado bien el árbitro del partido fernando guerrero aquí sí silba el tiro un aspecto físico sin embargo hace ocho días ayer en el cautemoc entró a justicia para el partido contra santos e hizo lo que quiso ahí como ya esta calidad la tiene sí el tanque pavón el tanque pavón el pelota para ti o fino yo me lo hago no lazo por si no me creía que este es un gran un gol cárdenas ahí está iván moviendo la pelota júnior moviendo la pelota el equipo de josé eugenio hernández guío teófilo gutiérrez guío marca el pase teo viene teo 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 gol teo gol gol han impedido el trámite se ha cortado demasiado la mitad del terreno el juego ya cambia de frente qué bonito pase de guío el balón donde se suelta romero mete el centro viene el cabezazo para que llegue de ahí no aparece teófilo goloso